Bueno, voy a presentar a una mujer super sexy que empezó como vedette y se ha convertido en una actriz que crece día a día. La señora Mónica Ayos. Hola, chiquita. ¿Cómo está? Tanto a tiempo. Un placer verte, Moni. Viene muy seria, con cama feo. Cama feo, toda una cosa muy seria. No, no, no. Seria no, ¿por qué? No, mentira, yo para cargarte. Pero cuando eras vedette por ahí venías ahí con... No sé, con toda despechugada. He estado muchas veces. Somos actrices, ahora no podemos. No pasa nada. Ay, Mónica, ¿fuiste a Miami, a Orlando, con los chicos, a Disney? Fui a Orlando, sí, fuimos los cuatro. ¿Con Diego? Ay, qué bueno. ¿Cómo lo pasaron? Lo pasamos genial. Yo lo pasé muy bien porque pasé mi cumpleaños, la noche del 19 de junio, con los fuegos artificiales, el castillo y las princesas y maravilloso fue. Qué divino. Bueno, y tu chico después tuvo un problema, no estuvo enfermo, ¿no, Francisco? Federico. Federico tuvo un accidente jugando a la pelota, lo tuvieron que operar. Está bárbaro. Lo que pasa es que yo no sabía, hoy cuando me lo pusieron acá, pero yo no sabía eso. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Jugó la pelota, como siempre, en el colegio, hizo una chilena en piso de cemento, se dio la cabeza contra el piso, perdón, y bueno, estuvo inconsciente un tiempo, ¿no? Un ratito. Y bueno, nos llamaron por teléfono, nos llevamos a la Suizo y bueno, hubo que operar de urgencia porque tenía un coágulo interno. Ay, Dios mío, mirá que cosas pueden pasar jugando la pelota en el colegio. Totalmente. Bueno, estuvimos asustados, obviamente, todo esto, una cosa muy familiar, muy cerrada, porque no, sí, era la idea. Sí, hiciste bien, hiciste bien. Y bueno, nada, finalmente salió todo. Y lo dejás jugar al fútbol ahora puede. Y ahora volvió, porque le dieron el alta, está igual que siempre, está estudiando teatro, está como más tranquilo. Ah, sí, está estudiando teatro. Estás estudiando teatro en el Rojas, sí. Ah, sí, ¿te gusta que sea actor? Sí, a él le gusta, él es libre. Sí, claro que me gusta, por supuesto. Sí, claro. Él es... No, pero hay mujeres que dicen, bueno, sí, sos actor, pero después de recibirte de abogado, después de ser licenciada. Que me termine el colegio. Ya. Y ya está, y después de que vea que... El secundario, o sea, uno ruega por el secundario. Por favor, al menos. Está en tercer año igual, le falta poquito. Le falta, pobre, pero qué susto horrible. Sí, un susto, fue un susto. Y Victoria está divina y Diego está acá en Buenos Aires. Ah, pero está Diego en Buenos Aires. Está acá él. ¿Ya terminó su contrato en México? No, no terminó, pero... ¿Pero cómo te habla ahora? ¿Qué te dice? ¿Te quiero, Mónica? ¿Qué me llega a decir eso? No. ¿Pero es que tiene tonada o no? No, pero le sale muy fácil. Le sale fácil. Es muy fácil, de así, de un minuto. Yo sé que nosotros creo que los imitamos más a los mexicanos, que ellos también nos imitan, ¿eh? Sí, che. Sí, che, pero un poco la tonada, pero no tan... A nosotros, a mí me encanta la tonada mexicana, entonces me sale barro. Es que las telenovelas tienen como ese saborcito por eso, justamente. Claro, por eso es... Es que te hablan todos así, es que yo te quiero. Y utilizan el idioma castellano mucho más profundamente, mucho más. Sí, sí, sí. Moni, bueno, contame, entonces, Diego, ¿y vos cuántos años haces de casados? Bueno, que estén juntos. Nos casamos el 29 de noviembre del 2002. Ah, sí. Así que es cinco años de casados y seis años y pico juntos. Bastante, divino. Sí, sí, sí. Y todo perfecto. Y todo perfecto. ¿Te acostumbraste a que esté un poco en México? No. No, no. Claro, no. No me voy a acostumbrar nunca a eso, jamás. Claro. Pero bueno... ¿Y ahí hubo roces por eso o no? No, 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 no. Hubo distancia solamente de física. Pero no para nada, al contrario. Y vos no decís, bueno, basta, ya decís... Es que me mandé nueve viajes el año pasado, haciendo Sos mi vida, la película de Renan y Doña Flor. Nueve viajes. Es como mucho. Claro. Bueno, pero este año fue tranquilo, estuvimos todos juntos, así que hasta que él haga su próxima novela... Está acá en Argentina. Estamos acá, creo que me va a acompañar al Festival de Valladolid, que está la película... ¿Va con la película de Renan? Sí. ¿Qué bien? ¿Cuándo es? Fines de octubre estoy viajando, así que nos invito a la... Sí, sí, la verdad que... Mónica, ¿y él qué tiene que hacer ahora? ¿Una novela cuando vuelva? Otra novela. Otra novela. Otra novela, que no sé cuál. Nueva, mexicana, no la que estaba así. No sé si comprarán algún formato argentino, pero... ¿Y ha tenido un éxito impresionante? Y Montecristo fue bárbaro, ya... Como acá, mato. No, duró nueve meses, era lo más visto de esa emisora, de TV Azteca. Ah, ajá. Y duró nueve meses, cosa rara, porque allá hay novelas que han durado tres meses, cinco meses, nueve meses... Pero lógico, lógico. Él es amado allá. Bueno, igual siguen, aunque esté lejos, siguen haciendo una pareja apasionada, ¿no? Bueno, sí, sí. Se va, o con el tiempo va pasando un poco. No, no, estamos bárbaras. ¿Te ofrecieron trabajar allá, vos o no? Ofertas hay, posibilidades también, más ocupando el lugar que él lo ocupa en México, pero la verdad es que yo acá estoy haciendo una carrera linda, a mí me gusta, de verdad. Esto, más allá de la broma de actriz o no actriz, de donde venga, el camino que estoy haciendo me gusta. Me encanta. No, aparte, ha ido bien y la gente lo tomó bien. Es como que, es difícil. Es que cuando no lo podés meter a presión eso, vos lo sabés, no podés, o sea, la gente no es... La gente no va, si no le interesa y si no le interesás y no la movilizás, no va, hagas lo que hagas. Y esto de lo de Renan, lo de mujeres asesinas, fue como un caminito que fui haciendo y eligiendo.